Habían cobrado la semana pasada el sueldo del mes de junio, les adeudaban, ustedes saben que por ley de contrato de trabajo, la fecha tope es el 30 de junio, pero por lo general hay acuerdo entre la patronal y el gremio, porque se junta el pago del mes más el medio guinaldo, algún diferimiento. No había certeza de cuándo se iba a cobrar, justo coincidió con alguna demora en partidas de subsidios federales y la advertencia del gremio era que hoy era el último día, aún al mediodía, de cobrar el medio guinaldo. Desde ayer a la tarde empezó a acreditarse tanto en Movi como en Rosario Bus y por eso Maxi se desactiva el conflicto y no habrá medida de fuerza, ni hoy, ni mañana, tampoco el domingo, día de las elecciones. Y te diría que hay un paraguas de tranquilidad relativa por los próximos 60, 90 días. Bueno, esto es dinámico. La última vez que los dirigentes de la UTA nos dijeron eso, que por lo menos hasta septiembre no iba a haber paro, estuvimos otra vez con conflicto con el tema de la guinada. Acá hay un acta paritaria suscripta ante las partes, los empresarios, los trabajadores y los gobiernos provinciales y federales. Ahora, si se demora el envío de partidas, el conflicto reaparece. Por eso decimos, en principio, hay tranquilidad que la paritaria suscripta hasta septiembre inclusive, da certeza de que no va a haber medida de fuerza, salvo que surja algún imponderable que en la Argentina, por lo general, aparecen. Por lo general, aparecen. Bueno, muy bien, tranquilidad, entonces, garantizado el servicio de colectivos para el domingo, el día de las elecciones y, por supuesto, para las próximas semanas.